Hay tantos muros Hay tantos puentes Que me separan de Lo que siento Hay tubo roto Hay secas venas Hay árboles Que ya no respiran Aguas de cristal Vengan a bretar Mi sol Hay tanto que sonar Agua de cristal Hay veinte rosas Con mariposas Que al pasar Ni mueven Ni abiert Hay veinte versos Que nacen tarde Y mueren antes del amanecer Aguas de cristal Hace falta un temporal Caer Dejar de esparmar Amar sin intentar Caen Caen Como caen Caen Como la cortina A una triste función Muere ahogado el héroe La ingrata tragedia Ya se debe terminar La primera gota De las aguas de cristal La primera gota De las aguas de cristal Hay sombras Hay sombras tristes Dos valles sombras Que se cruzan bajo mi sol Mi voz partida Mi pecho ajeno De mi bajada dele su inicio De las aguas de cristal Aguas de cristal Vengan a drenar a mi Israel Hay tanto que sanar Aguas de cristal Caen Como caen Como la cortina Una triste función Muere ahogado el héroe Y en el anfiteatro Se han quedado sin hablar Las primeras gotas De las aguas de cristal Se han se identifica Asi screams Sombras Normal ¡Gracias! ¡Gracias! La primera gota 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 de las aguas de cristal. ¡Gracias!